Cada vez existen más personas jóvenes que buscan desarrollar proyectos innovadores, que sean de utilidad para los seres humanos. El certamen Yo Emprendedor premió a los proyectos más innovadores del año 2013. En la categoría de Energías Limpias, los ganadores fueron un grupo de estudiantes de dirección de empresas de la Universidad de Costa Rica. Isabela Acuña, David Arburola y Adriana Gamboa crearon el proyecto denominado Solergy. El proyecto consiste en un cargador para celular basado en energía solar. Entonces es un cargador pequeñito en forma de llavero, pero la idea es que sin que usted se esté dando cuenta, al portarlo ya se esté cargando. Entonces él tiene una batería que es recargable y entonces él va acumulando la energía. Así que en cualquier momento, en cualquier lugar, que usted se le acabe la batería de su celular, puedas cargarlo y fácilmente ya volvés a tener la carga. El proyecto surgió como una iniciativa para la feria de la UCR denominada Generación E. En esta feria se le pide a los estudiantes llegar con una idea innovadora que resuelva un problema de la vida cotidiana. Los estudiantes decidieron unir la necesidad de cargar el celular en cualquier momento y en cualquier lugar, con la necesidad de utilizar cada vez más energías limpias. En este momento estamos preparándonos para una feria a nivel internacional llamada Clean Tech Open, que es en Silicon Valley. Entonces bueno, para esta feria ya estamos creando el prototipo con dos ingenieros que nos están ayudando, son parte de nuestro equipo. Y bueno, estamos muy emocionados porque vamos a representar a Costa Rica, ¿verdad? La idea es que a partir de acá la empresa Solergy empieza a crear variedad de cargadores y de productos que se basan en energía solar. Entonces bueno, es un inicio, ¿verdad? Pero a futuro realmente vemos una empresa pues exitosa vendiendo cargadores y pues ayudando a Costa Rica a desarrollarse. Este proyecto demuestra que el apoyo que las universidades y demás instituciones le pueden dar a las ideas frescas de los jóvenes puede llegar a generar beneficios para el desarrollo y la calidad de vida de los costarricenses. ¡Gracias!